¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Todo el rock! ¡Todo el metal! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Todo el rock! ¡Muchas gracias! ¡Todo el rock! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Todo el rock! ¡Muchas gracias! 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 ¡ ¡Estamos listos desde el fondo! ¡Estamos listos! Si nos fueron los malditos ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Estamos listos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!